Este es un test super chat alert por $2 Hola chicos, today vamos a jugar RAR Como lo ven ahí Five Five Salaam Alekoum Alekoum Oye, te aviso, este juego nunca lo jugo en mi vida Así que no se que me puede esperar Claro, nunca giraba la cámara así que nunca supe que estaba este acá Salaam Alekoum No se que me hagan la oportunidad de reactar Así que no se que me hagan la oportunidad de reactar Ok, voy a dejarlo para ti Oh, y por favor, no te arrastes con nuestro equipo No, y por favor, no te arrastes con nuestro equipo Y por favor, no te arrastes con nuestro equipo Aquellos casos en donde haces tus viñetas divertidas en secuencias móviles No, no, no nos vemos en el próximo video chavales